No confundes si nos ves, porque Dios hizo a las tres como a una misma Y a pesar de iguales parecer en el fondo dentro de la piel Somos distintas, somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde pararán? ¿Qué rumbo cada quien tendrá? Lasas de amor atando nuestros sentimientos Nuestras hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños Nada pueda desprender los lazos de amor que en la sangre las tres Llevamos dentro La sombra amor Oye, ¿de veras estás de acuerdo en mi relación con Osvaldo? Yo pensé, no sé, que te ibas a poner celoso ¿Cómo crees? Aquí está el cheque Todo lo que te hace feliz a ti me hace feliz a mí Además, mira, ya te lo dije Osvaldo es el hombre adecuado para ti Es el único que conozco que no se ha impresionado cuando te conoce Ya lo ves, te ha hecho la vida de cuadritos en varias ocasiones Dígate, María Paola, que estoy seguro de que es la horma de tu zapato No, pues no, no, no estés tan seguro ¿Sabes qué es lo que me gustaría? Que lo integraras a la familia Además, también me gustaría muchísimo que tu hermana y que tu abuela Supieran cuanto antes de tu relación con él Me siento muy feliz por ti, quiero que te enamores y que te cases No, 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 eso no No, no Ya te dije que yo nunca me voy a casar Me voy a quedar para cuidarte y para acompañarte No No, de ninguna manera Mira, María Paula Lo he estado pensando He decidido que voy a buscar de nuevo a alguien para casarme Claro, todos piensan en sus cosas María Fernanda ha decidido casarse y ahora tú también me sales con lo mismo Yo he sido siempre la estúpida que pone por enfrente a los demás y no pienso en mí misma María Paula, no hables así Tú sabes perfectamente bien que siempre hemos insistido en que tengas una relación Pues es que para mí el amor no se me da tan fácil como ustedes Que se conforman con cualquier cosa ¿Te vas a casar con Diana? ¿Eh? María Paula, yo te dije que pensaba casarme Nada más que no te dije nunca ni cuándo ni con quién Eso es un asunto solo, señora Es que no te das cuenta Si no fueras quien eres, Diana no se fijaría en ti Es una convenenciera que solamente quiere tu dinero y tu posición Está dispuesta a venderte su juventud para conseguirlo María Paula, no me faltes al respecto Si no fueras quien eres, ¿le gustaría ser igual? Piénsalo Solo vas a hacer el ridículo ¡Pepadora! ¡Mosca muerta! ¡Maldita diarga! ¡Me voy a despedirse! Vas a acabar igual que Nancy ¡Maldita diarga! ¿Bueno? Armando Soy yo, María Paula ¿Algo has de querer de mí? Me conoces bien Quiero verte para pedirte un favor Un pequeño e insignificante favorcito Solo que ahora no hago favores de gratis ¿Qué estás dispuesta a dar a cambio? Lo que quieras Fíjate en lo que dices Porque ahora sí voy a cobrarme Yo solo tengo una palabra De mí puedes recibir muchas sorpresas Te espero esta tarde Donde siempre ¿Hola? Pensé que me la habías hecho de nuevo Tú sabes que pocas veces soy puntual ¿Y cuál es tu prisa por verme? Quiero proponerte un trato Un trato sobre un asunto que me importa mucho ¿Qué? ¿Qué? Quieres que corteje a la secretaria de tu tío ¿Por qué? Porque sé que anda tras su dinero Yo ya previne a mi tío Pero no me hace caso Y necesito que tú me ayudes a probarle Que esa mujer no le conviene ¿Qué voy a recibir si lo hago? Yo sé lo que quieres Y lo tendrás Siempre y cuando quieras Por tenerlo de nuevo Soy capaz de cualquier cosa Pero nadie debe enterarse Ese va a ser un secreto Entre tú y yo